¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos del primer partido final de la NBA. Se vio un gran juego. Raptor demostró que el hambre puede más que la experiencia. Y como no, si a Golden State le faltan dos jugadores claves, bueno, más bien uno, pero otro se volvió a lesionar. Y Kevin Durant, esperemos que en el tercer partido regrese y veremos todo el potencial de Golden State. Y que en verdad podrá remontar después de un 2-0 que creo que es obvio que va a pasar. Esperemos que el siguiente partido Golden State planea una mejor defensiva. Y que no dependa solamente de los triples, porque si no, el partido ya está sentenciado. Y también esperemos que Raptor siga con ese paso abrumador que le está llevando a ser el que detenga a esta dinastía. Porque aclarando, acabando este periodo, Kevin Durant entra como agente libre. Y no solamente eso, también es el escolta de Golden State. Gracias por habernos escuchado. Que tengas linda tarde, noche o día. Like y comparte.